El secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza informó que en el avión que se desplomó luego de despegar del aeropuerto internacional Guadalupe Victoria en Durango transportaba a 101 personas. Aproximadamente a las 16 horas un avión de Aeroméxico se desplomó al despegar del aeropuerto de Durango con destino a la Ciudad de México. Se transportaban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes, indicó en Twitter. Se reporta que algunos pasajeros salieron por su propio pie de la nave, que despegó a las 15.08 horas para llegar a la Ciudad de México a las 16.28 horas. Tiene capacidad para 100 pasajeros y habría 80 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales. Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó.